Y en todo el mundo hay museos de la balanza y aquí también, y lo vamos a conocer ahora, está allí en el barrio de Barracas, en un complejo hermosísimo, y allí está Cecilia Elías. Ceci. Muchas gracias, Diego. Es verdad, no hay en muchos lugares del mundo museos de la balanza y con certeza en ninguno como este. Le vamos a dar la bienvenida a Brenda, ella es museóloga y es encargada de este particular muy especial museo que yo te reconozco, Brenda, que cuando leí y nos dijeron que teníamos que venir, me sorprendió, no sabía de su existencia y eso le debe pasar a muchos, ¿no? Sí, a todos vienen y aparte no saben lo que se esperan y, bueno, quedan siempre muy sorprendidos. ¿Cuántas clases de balanzas hay y por lo que veo de diferentes puntos también de todo el planeta Tierra? Exactamente, hay muchos tipos de balanzas con diferentes funciones, por ejemplo, para la cocina, para pesar huevos. Por ejemplo, esta es para pesar huevos. Para pesar huevos, sí, exactamente. Después para correo. Esta vos me decías que con el tiempo va a ir desapareciendo. Exactamente, fue perdiendo uso. Después, bueno, tenés balanzas de China que se llaman Do Chin. Sí, sí. No, contame, contame. Después, sí, las balanzas para pesar martini, por ejemplo. Esta es una balanza, escuchen, me contaba recién Brenda, para pesar martini. Si te querés hacer un martini exacto como manda el señor, si querés. Exactamente, sí, por supuesto. Tenías que poner primero la medida de ginebra ese y la medida de vermú. Sí, queda equilibrado, es un martini perfecto. Y estas particular que son como monedas que se van poniendo. Exactamente, son para pesar monedas, porque anteriormente las monedas eran de plata y de oro. Entonces, mucha gente hacía trampa con las monedas y limaba los bordes. Entonces, lo que hacen estas monedas es medir no solamente el peso, sino también el diámetro, el espesor, para saber que no están falseadas. Nosotros decíamos al principio que la historia un poco de la balanza también es la historia del fraude, porque así como se existen diferentes técnicas, siempre hubieron maneras de fraguarla. Exactamente, bueno, la balanza es una manera de control para los hombres, es una manera de controlarnos. También hay balanzas, por ejemplo, para pesar leche, que lo que pesan es el contenido graso, porque se le introducía agua para mezclarlo. Ahí estamos viendo, nos está mostrando nuestro hermoso amigo camarógrafo, una que es de correos y telégrafo, con el escudo argentino. Exactamente, esa balanza era del correo argentino, para pesar paquetes, encomiendas. ¿Cuántas clases y cuántos tipos de balanzas hay y cuántos objetos balanza hay? Es que para todas las funciones de las personas hay balanzas, siempre estamos midiendo constantemente todo. Entonces, hay diferentes tipos para todas las clases de actividades que hace el hombre. Por ejemplo, para pesarse, para una competencia también tenés que pesarte, por ejemplo, en el boxeo. Entonces, bueno, para cuando recién nacés, te preguntan lo primero que... ¿Cuánto pesó? Exactamente. Así que, bueno, hay diferentes tipos de balanzas. Por ejemplo, las que estamos viendo ahora son de plataforma y son para diferentes también actividades. Por ejemplo, para bolsas de grano, paquetes. Además, tenían ruedas y eran transportables. No se ven muy cómodas, pero en su época eran cómodas. Exactamente. Diego, creo que yo lo soñé o vos querías preguntar algo. No, no lo has soñado. No, sí, sí, quería preguntarle si de alguna manera se puede contar la historia de la humanidad a partir de las balanzas. Tengo entendido que ya en la Biblia aparece mencionada la balanza y es una figura que remite un montón de cuestiones. Desde la justicia, la equidad, la ciencia. ¿Podemos de alguna manera contar un poco la historia de nuestra humanidad a partir de la balanza? Y sí, por ejemplo, en San Miguel, el arcángel Miguel era el que pesaba las almas y decidía si iban al cielo o al infierno. Los egipcios hacían lo mismo, pesaban el alma de las personas y si pesaban más que una pluma iban al infierno. O sea, sí, simbólicamente la balanza es muy importante para nuestro equilibrio. Cuando tomamos decisiones estamos poniendo en la balanza muchas cosas. Entonces, sí, siempre hacemos una balanza imaginaria en nuestra cabeza y tomamos las decisiones. Es un objeto muy moderno, muy propio de la modernidad y de eso vamos a hablar un ratito porque había una balanza para ver si alguien era o no era una bruja. Eso viene cuando la razón en un momento de la historia empieza a explicarlo todo. Hubo una persecución a diferentes mujeres y se fraguaban para que te digan de bruja. Pero eso dentro de un ratito nomás. Recién Brenda les decía, lo primero que te preguntan cuando nacés, a vos no, porque no creo que lo puedas contestar, pero sí a tu mamá, es cuánto pesan. Y entonces les vamos a mostrar una particular balanza, si me acompañan, que es para pesar bebés. Esto existe, perdón mi ignorancia, yo no soy madre, ¿esto existe todavía? Sí, 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 todavía se pesan. Ahora son digitales, pero la gente sigue pesando a los bebés, además de que, bueno, es muy importante. ¿Y esta es muy antigua, Brenda, la que estamos viendo en este momento? Estas son de mitad del siglo XX. Como en general vos me decías que la mayoría de balanzas acá son de... La mayoría son de principios del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Esa es nuestra colección y son todas mecánicas, no hay digitales. Y hay un millón y medio de tamaños también. Vemos que hay algunas que entran como en la uña de una mano. Me estoy exagerando, pero un poquitito más. No, bueno, sí, porque primero se tienen que pesar diferentes cosas y diferentes tamaños. Entonces depende lo que vas a pesar es el tamaño de la balanza. Mira, por ejemplo, acá, muchísimas gracias, vamos a dialogar pronto con usted. Nos dan esta. ¿Esta qué pesa, por ejemplo? Estas son para pesar cartas. ¿Cartas? Sí. A ver, esto se coloca así. No. Así. Y esto tenía que tener un ganchito. Acá se coloca la carta y se pesa. Y pesa gramos. Sí, sí. ¿Qué dice la gente cuando viene nuestra productora? Ya, ya voy. Nuestra productora dijo, perdón, te voy a citar. Nora Marino dice, yo no sabía que me gustaban tanto las balanzas hasta que uno viene a este museo. Y es verdad, porque hay muchos tipos. Hay como para balancear objetos como muy tallados, muy perfectos, ¿no? Como para que sea el balance. ¿Qué dice la gente cuando viene? No, le encanta. Aparte, cito a una persona que me dice, es impresionante la cantidad que hay de balanzas y el tamaño para tal vez pesar gramos. Y hoy en día una balanza digital es muy chiquita y pesa kilos. O sea, la diferencia que hay entre las balanzas digitales y las mecánicas. Acá no hay digitales, acá es todo mecánico. Todo, sí. Todo mecánico. Recordamos el pasado y también a la gente también le da nostalgia. Y se acuerdan de los almacenes, de cuando éramos chicos. Y nosotras somos la generación de la carta, ya hice pianto un lagrimón. Sí, Diego, te escuchamos. Sí, recién hacía mención de la cantidad de balanzas. Quería saber cuántas había allí en el museo. ¿Y cuál es la joya? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál no se puede dejar de ver? Bueno, nosotros tenemos más de 1.800 balanzas, sí. Y bueno, la joya, yo digo la que más me gusta a mí, la que me resulta más rara siempre es la de pesar huevos, porque la verdad que no tenía idea que existía cuando vine. Pero hay muchas, hay muchas joyas. También las de correo son divinas, o sea, a nivel estético son muy lindas. No, hay muchas cosas interesantes. La verdad que todas las balanzas valen la pena. Después para la próxima salida les vamos a mostrar unas que es las que más me gustaron a mí, que son las chinas, o sea, los chinos como siempre, como estéticamente, muy particularmente bellas. Sí, y simplifican mucho y son muy lindas. Chicos, nosotros nos quedamos un ratito más y volvemos cuando ustedes quieran, porque ahí está la balanza de las brujas que nos queremos pesar acá. Brujas, no mujeres, siempre éramos nosotras. Sí, había hombres, pero no, en su mayoría eran las mujeres. Este machismo viene de años y años y años. Cuando quieran volvemos, chicos.